Hola gente de la comunidad, hoy vamos a solucionar el problema de almacenamiento interno lleno en su teléfono de Android Si se dan cuenta yo aquí tengo un teléfono con sistema de Android Este método les va a ayudar para todos los teléfonos con sistema de Android Excepto, excepto los iPhone Bueno, aquí bajamos hacia abajo y me marca estas notificaciones Que queda poco espacio, que se está agotando el espacio de almacenamiento interno, etc Y cuando sucede esto, ya ciertas funciones dejan de funcionar en nuestro teléfono Por ejemplo, la cámara ya no abre o bien ya no saca fotografías Porque ya no tiene donde almacenar esa imagen o ese video que ustedes quieren tomar Bueno, para corregir este pequeño problema es muy fácil Lo que van a hacer primero, van a comprarse una memoria microSD Como esta La pueden comprar de diferentes capacidades Pero entre mayor sea la capacidad es mucho mejor En mi caso yo le voy a poner una de 8 Esto porque vamos a colocársela al teléfono En la parte de atrás o donde se tenga que colocar En este caso me refiero a este tipo de memoria Una es que la colocan Muchos usuarios lamentablemente piensan que ya con insertar la memoria microSD a la ranura Ya se corrigió el problema Pero no, sigue marcando que no hay espacio Bueno, para hacer este tipo de... Aquí, para corregir el problema de raíz Se ocupa hacer otro pequeño pasito Muy simple Vamos a entrar aquí a menú Y van a ubicar en su teléfono Una aplicación que se llama archivos o gestor de archivos Aquí una anotación o aclaración Hay algunos teléfonos que no tienen esta aplicación siendo tan importante Como en algunos motorolas o Alcateles Es donde yo he visto Pero si así fue el caso que no traen Pueden entrar a Google Play Store Y descargar una aplicación que les permita explorar su memoria En este caso yo voy a entrar aquí a la de archivos Entramos a la memoria interna Porque aquí es donde se encuentra el problema Y aquí esta es la memoria externa Es la que le hemos puesto Entramos a la interna Y vamos a tocar sin soltar un elemento que deseamos mover Tocamos y soltamos Se pone en otro color Y así vamos a tocar con cada uno de los elementos o carpetas que deseamos mover Unas que estén seleccionadas Bueno, aquí una anotación primeramente Eviten de mover la que dice Android Esta es del sistema y es donde están instaladas las aplicaciones Bueno Hecho esto, la selección Vamos a ubicar una pequeña imagen Que tiene una hojita y unas tijeras Eso significa que es cortar o mover Vamos a tocar aquí Y se ponen las imágenes de algo transparente Ahora vamos aquí a la casita o a inicio Y van a entrar a su memoria Micro SD que le han puesto Tocan en el área blanca Y aquí van a elegir la opción de pegar Y comenzará el pegado Y este proceso puede demorar Depende de la cantidad de sus elementos que tengan Este proceso hay que esperar hasta que llegue al 100% Va a la mitad Repito, este procedimiento va a depender de la cantidad de archivos que estén moviendo Les recomiendo que frecuentemente estén tocando la música Para evitar que se suspenda Así vean en todo momento el proceso o progreso de lo que están haciendo Aquí ya está a punto de terminar Y listo, ya ha terminado Aquí están los elementos que se han movido Ahora entramos de vuelta aquí al inicio Entramos a la memoria interna Y como ven aquí ya no hay elementos Ya no hay fotografías, etc Se puede decir que la memoria interna ya se ha liberado cierto espacio Aquí se logró liberar alrededor de un giga Esta información ahora se encuentra en la memoria micro SD que le hemos puesto Aquí se encuentran todas las fotografías Aquí está todo el contenido Y así, este es un pequeño ejemplo de lo que hay que hacer Es mover todo el contenido de la interna a la externa De esta forma Y de esta forma se soluciona el problema de almacenamiento interno lleno Como ven aquí ya me dejó de aparecer la notificación Bueno gente, espero y les haya ayudado Sobre cómo resolver este pequeño problema Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial No olviden suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!